La aspirante Claudia Sheinbaum en Tampico Madero se enfrentó a una jaiva brava. Ya se la sabe en carteras celulares, cosas de valor. Todo lo que deje de brillar, eso ya no nos interesa. Venimos por la chida, por la derecha. En el aeropuerto de Guadalajara fue recibida y trasladada al evento por Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, piloto de Fórmula 1. Claudia, mándanos un mensajito a la gente de Jalisco Acá vinimos, felices Estamos aquí con el equipo, muy contentos ¡Sí, sí, sí, le acelera, patrón! ¡Sí, no manches, pa! ¡Manejas como anciano! ¡Písale! No, no, cámbiate, cámbiate de carril Porque este viene muy lento